Musicalización de la oración a la bandera En el marco del año gonzaliano, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó la interpretación musicalizada de la oración a la bandera del doctor Joaquín Víctor González, autoría de los señores Gustavo Puga, Walter Paez y Norberto Osorio. En este sentido Lucía Foresi, alumna de la Escuela Gabriela Mistral, la interpretó por primera vez. En la Cámara de Diputados, los representantes del pueblo han hecho un merecido homenaje a Joaquín Víctor González a través de declarar canción oficial esta musicalización y dar el marco legal para que sea interpretado en los distintos actos oficiales que tenga nuestro sistema educativo. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Gobierno del Pueblo de La Rioja.